Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de El Desafío de Bots, Amores. Ya sabemos que el reality se acabó, pero los chismes continúan, pues los participantes aún están dando de qué hablar. Uno de ellos es Tarzan, quien supuestamente fue visto con una hermosa modelo, y además de eso, pues supuestamente esta sería su novia, con la cual lleva buen tiempo saliendo. Entonces muchos se preguntan por qué en el reality era tan coqueto, con algunas de las mujeres, en especial con Carol, si era que tenía su novia afuera. La verdad, muchos se están criticando esto, y a Tarzan ya se le ha visto en varias ocasiones desde que salió del reality con esta hermosa mujer que es una chica fitness. Yo quiero saber ustedes qué opinan, ¿será que Tarzan ya tenía esta novia o la consiguió después de que saliera del reality? Obviamente, como sabemos que este fue tan popular, hizo que pues muchas admiradoras se le acercaran y quizás consiguiera esta novia. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.